Oye Boris, cumpliendo con tu reto, homenaje a nuestros hermanos Aventura Vamos a hacerlo No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, que ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo, sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morera, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás, ay dime mami a dónde tú estarás Cuando volverás, cuando volverás, dime morena y a dónde andarás ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise A mí vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise A mí vuelve otra vez ¿Por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise